María. María Martínez. Hola, profe. ¿Vas a compartir nuevamente? Sí, pero es que la tienes inabilitada. ¿Quién va a compartir, María o tú? Yo soy María. Ya, María Cecilia, tú eres la de la ahorita, ¿no? Sí, señor. Recuerda que si hay gente que quiere ingresar a la aula virtual, entonces tienes que darle... ¿Y dónde me salen? Bueno, yo ahí miro. Bueno, entonces este es el último pedacito que les tenía, es el peligro y los controles. ¿Qué es un peligro? Es una fuente o situación o acto potencial de daño que puede provocar en términos de una lesión, una enfermedad, algo que puede causar daño, digámoslo así. pueden ser físicos, como los ruidos altos a mayores a 85 decibeles, locativos, como pisos resbalosos, y biomecánicos, como cargas pesadas. ¿Qué es la combinación de probabilidades y consecuencias que se producen en una situación peligrosa? Como por ejemplo la sobreexposición al ruido, cuya consecuencia sería la hipocosia. Bueno, la identificación de peligros y valoración del riesgo. El grupo de éxito cuenta con una matriz en cada centro de trabajo, la cual es elaborada por los gestores de seguridad y salud en el trabajo, con la participación de los colaboradores, teniendo previo conocimiento de todas las actividades y procesos que ellos pueden realizar. Los peligros más comunes de la compañía son, si quieres dale a Angélica, yo te los voy, los trabajos en alturas, trabajo de espacios confinados, trabajo en caliente, trabajos con energías peligrosas, sustancias químicas peligrosas, mecánico por herramientas, locativo, caída a igual nivel, herramientas y superficies cortopunzantes, mecánico por máquinas y equipos, carga física, ruido, riesgo público, atraco y azonada, disconforto por frío, psicosocial y de tránsito. Tienen tareas de alto riesgo y tareas críticas. Las tareas de alto riesgo están conformadas por, son todas esas actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan, implican la exposición o intensidad mayor normalmente presentes en la actividad rutinaria. rutinaria. Ay, qué pena. ¿Qué paré antes? ¿Qué paré antes? En este tipo de tareas de alto riesgo es importante tener en cuenta que solamente el personal autorizado por el sistema de seguridad en el trabajo puede realizar el tipo de tarea que sea necesaria. La persona que realice las tareas debe contar con las competencias o certificaciones requeridas. Se requiere diligenciar un permiso de trabajo o lista de chequeo autorizado por un coordinador de alturas o emisor de permisos, según sea el caso. Y como último, se debe trabajar siempre acompañado. Al realizar la tarea, se debe hacer mínimo con dos personas, con las tareas de alto riesgo. Y en cuanto a las tareas críticas, si quieres darle clic. Es aquella que por su complejidad puede suponer una dificultad mayor en su ejecución o constituir una desviación con alto potencial de accidentes para las personas que la realizan. Las tareas críticas en el grupo de éxito se dividen en tres características. Uno, tareas que tengan historia de accidentes mortales o graves o que al realizar un análisis se incluyan. Ay, qué pena, es que me pidieron entrada y no sé, se pasó. Perdón, la pasé. Vamos más adelantico. Sí, la siguiente, ¿sí? Sí. Bueno, entonces estábamos hablando de que se dividen en tres características. Las tareas que tengan historia de accidentes mortales o graves o que al realizar un análisis se concluye que puede tener este tipo de consecuencia. Son estas tres. Manejo de montacargas, manejo de sustancias químicas, cargas de izaje. Estas tres serían los riesgos críticos de la compañía. En cuanto a los controles, se determina mediante el desarrollo de las siguientes etapas. Primero, se reconoce el contexto. Identificar cuál es el centro de trabajo, actividades expuestas y entre otras. La segunda es hacer la identificación de los peligros que pueden existir en ese centro de trabajo. La tercera es evaluar los riesgos. Se analizca riesgo, la probabilidad por la consecuencia. La valoración del nivel de riesgo. Se define si es aceptable o no. Y por último, se determinan los controles en los cuales se define el tratamiento o los controles. Gracias. Dentro de la determinación de controles o tratamientos de los mismos, se define de acuerdo a la siguiente jerarquía. El primero es la eliminación, eliminar el peligro del lugar del trabajo. La segunda es la sustitución, que lo que quiere es sustituir la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa. La tercera sería los controles de ingeniería, que serían la separación o rediseño. Aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras o guardias. El cuarto serían los controles administrativos, que establecen procedimientos, políticas y guías de trabajo con programas y señales. El quinto serían los elementos de protección personal, los EPP, usar elementos de protección personal obligatorio para todos los empleados del grupo de éxito. Listo. Esa es básicamente nuestra presentación. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias compañeros. Gracias señorita, muy amable. Gracias. 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 Pero digamos lo que es, es algo temporal, es algo que realmente se está viviendo en buena parte del mundo, no solamente aquí en Colombia, sino en buena parte del mundo. Entonces, han encontrado que buena parte de nuestra población, de la gente, está sintiendo una serie de estados de ansiedad, sentimientos de ansiedad, de tristeza, de aislamiento social, de alteración en los hábitos del sueño. Entonces, todo esto que hemos estado hoy día viviendo, realmente nos ha llevado a mantenernos encerrados, a mantenernos aislados, precisamente por esta pandemia. Entonces, de eso quiero comentarles a ustedes hoy. Queremos como que podamos nosotros entender que en la actualidad, esto que se llama hoy día el síndrome de la cabaña, pues realmente es algo que nos está golpeando a la mayoría de la gente. Entonces, estas consecuencias psicológicas que se están viviendo, lo digo, en experiencia profesional, en el ámbito clínico, que realmente pues se trabaja la consulta virtual. Entonces, el nivel de desespero que tienen los pacientes realmente es fuerte, es muy fuerte porque esto implica una serie de situaciones que realmente no están ayudando absolutamente para nada. Entonces, hoy mismo nos estamos encontrando en una fase, digamos así como progresiva, desescalada, digamos así, que nos está llevando a salir nuevamente a la calle, a que podamos nosotros salir, a hacer una serie de diligencias. Entonces, esto implica, como les decía, implica una salida progresiva a la calle, fuera de nuestra casa. Entonces, bueno, nosotros normalmente antes de que para empezar a suceder esto, lo del COVID, lo de la pandemia y la cuarentena obligatoria, pues nosotros tendríamos una vida normal, una vida tranquila, una vida tranquila, una vida donde no teníamos ningún tipo de problema al estar cercano a la gente, al haber aglomeraciones, no utilizábamos el tapabocas. Entonces, eso era nuestra cotidiano, pero a través de todo esto que hemos estado viviendo, pues nos dieron la orden de que tenemos que quedarnos aislados, porque este virus es bastante agresivo. Este COVID es bastante agresivo, entonces, lógicamente, eso nos llevó, como lo decía ahorita, a encerrarlo, ¿sí? Pero con esas salidas progresivas a la calle, la gente ahorita, esa tranquilidad que teníamos antes del COVID se ha perdido. Entonces, tras varios días de encierro, pues lógicamente, para muchas personas, el volver a salir al exterior ha encadenado una serie de situaciones potentemente negativas. Y digo potentemente, pues porque esto es lo que consultan los pacientes, porque son sentimientos de ansiedad supremamente fuertes. Y es lo que llaman entonces este síndrome de la cabaña, porque realmente la aparición de un miedo intenso, nosotros sabemos que miedo, en cierta manera, pues es normal, es adaptativo, nos permite a nosotros sobrevivir, o sea, no hay lío allí, o sea, el miedo es algo que nos permite sobrevivir, pero cuando el miedo es supremamente intenso, ya deja de ser funcional para nosotros, ya deja de ser adaptable, por el contrario, nos genera muchísima, pero excesiva angustia, y no nos deja actuar, porque se desarrolla una serie, y ustedes lo saben, de ideas irracionales que nos llevan a sentirnos supremamente alterados. Entonces, realmente, la aparición de este miedo intenso, luego de cambiar nuevamente a lo que diríamos antes de la pandemia, luego de ese tiempo prolongado de encierro, como que no nos queda tan fácil, porque tenemos mucho miedo, o las personas tienen demasiado temor. Entonces, realmente, eso ha sido bastante difícil para algunas personas, volver a retomar esta tranquilidad, volver a asumir ese compromiso social, familiar, de pareja, laboral, todo lo que hacíamos antes, entonces la gente ha venido teniendo esa dificultad, ¿sí? Como les digo, pues, por esa estancia prolongada en un ambiente como cerrado, como nuestro apartamento, nuestra casa, junto con nuestros familiares. Entonces, realmente, cada vez que tenemos que salir ahora, ir al supermercado, ir a la brewería, a la farmacia, pues, como que lo vamos haciendo progresivamente. Pero resulta que no todo el mundo tiene esta facilidad, no todo el mundo puede acceder con tranquilidad a ese tipo de actividades fuera de la casa. ¿Por qué? Pues, porque se generan o se detonan una serie de problemas como la hipotendriasis, como la ansiedad, como la depresión. Y esto conlleva a que asociemos a la gente, asocia a la calle como un peligro. Y que percibamos, mira hasta donde hemos llegado. Pero nosotros hoy día, algunas personas hoy día están percibiendo nuestra casa, nuestro hábitat, nuestro apartamento, donde pasamos tanto tiempo como el único lugar seguro que podemos estar tranquilos y que nos brinda esa tranquilidad, ¿no? Entonces, como que cambiamos el entorno fuera de la casa por el que habernos encerrado. Como me decía ahorita, por ese tiempo tan largo que hemos estado encerrados, que ahorita, pues, lógicamente se ha venido disminuyendo y hemos podido salir nuevamente. Entonces, tras tantas semanas de confinamiento, pues, como que nuestro cerebro se ha habituado a la seguridad de nuestro hogar, de nuestra casa. Entonces, realmente, esos, esos, esta, este síndrome de la cabaña, pues, lógicamente nos ha venido alterando. Cuando ya tenemos que empezar a pensar a que tenemos que salir, entonces, como que el ritmo de sueño también se está alterando fuertemente. Las alteraciones en los patrones del sueño son muy evidentes y eso es lo que recortan los pacientes. ¿Por qué? Porque, pues, las personas se sienten cansadas, se sienten en un letargo permanente y, aparte de eso, pues, como que empiezan a alterar su ritmo circadiano, su reloj biológico para poder conciliar el sueño. Entonces, realmente, hay tres factores que realmente, o varios factores más bien, que realmente están afectando, pues, nuestra, nuestra vida, pues, para ese tipo de personas que han estado, o que hemos estado en confinamiento durante mucho tiempo. Entonces, sabemos nosotros de que, de que esos factores se pueden presentar a ese nivel cognitivo, sabemos nosotros de la dificultad para concentrarnos, el déficit de la memoria y las ideas irracionales que están ahí al día y que nos llevan, entonces, a alterarnos emocionalmente. Esa sensación de nerviosismo, de síntomas depresivos, de desastosiego, de un incremento en la ansiedad permanente, de sentirnos frustrados, de sentirnos como enjaulados, esa angustia, ese temor, pues, están siendo como el cotidiano vivir a nivel de nuestro estado emocional. ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos lleva, lógicamente, a perder altos niveles, o sea, a perder la motivación, a perder todo ese entusiasmo, toda esa alegría, a no confiar, a no creer, y a ver las cosas como a través de un túnel, en donde realmente estamos viendo únicamente los negativos. Entonces, esa pérdida de la motivación, como ese desgano, como la pérdida de, como el ánimo para hacer, inclusive, las tareas rutinarias, ¿ven? Y el empezar a tener en mente como que tenemos que volver a salir. Entonces, las personas han perdido la confianza, han perdido la seguridad y la tranquilidad, y eso, pues, lógicamente, termina afectado. Entonces, ese excesivo miedo a salir y a retomar la rutina es lo que la gente está consultando hoy día. Se han perdido en las relaciones sociales, se han desgastado en las relaciones familiares, se han incrementado los conflictos, porque seguramente no han logrado y no han tenido las habilidades o las estrategias para manejarlas adecuadamente. Pero aún así, viviendo toda esta situación tan negativa, la gente prefiere quedarse encerrada. No estoy diciendo que sea para todo el mundo, estoy hablando de una serie de casos que me han llegado al consultorio virtual en donde plantean este tipo de cosas. Por decir algo, yo estoy hablando de que en la semana sube, ¿qué les digo yo? 30 consultas, como 20 consultas que están asociadas con esto que yo les estoy comentando. De este síndrome de este síndrome de confinamiento, este síndrome de la cabaña, porque la gente realmente no quiere asumir, no quiere retomar exactamente como lo que debe hacer, lo que venía haciendo anteriormente. Entonces, esa situación ha llevado a que la gente prefiera aún seguir estando sola o estando en la casa con sus familiares y que solamente se manejen medio de esta virtualidad, medio de este confinamiento que tenemos nosotros y realmente no quieren hacer absolutamente nada más. Entonces, lo que uno plantea como recomendaciones en el proceso terapéutico, lo que uno plantea es como unas recomendaciones a nivel de que miremos nosotros qué es lo que tenemos que hacer, por qué tenemos que salir, cómo vamos a salir, cuáles son esos propósitos realizables que tenemos que cumplir para poder realizar las actividades fuera de la casa. O sea, realmente tengo que salir y si yo tengo que salir, ¿cómo va a ser ese proceso para ir a hacer esa diligencia? Entonces, conforme está avanzando un poco esta, digámoslo así, libertad entre comillas, la idea es ir retomando de manera progresiva las actividades de la vida cotidiana. De tal manera que se le recomienda a la gente que se empiece a, de una manera progresiva, a primero a aquellas situaciones que nos generan menor grado de ansiedad. Es decir, si yo tengo que salir, pues entonces yo trato de salir de una manera más tranquila, cercana a la casa donde yo vivo, para que me vaya dando motivación, seguridad, tranquilidad. Es decir, tener objetivos realizables, pero de una manera progresiva, de una manera más que todo como que yo realmente pueda acceder a ese tipo de cosas. Es la única manera que yo pueda afrontar ese tipo de temor si yo lo hago de una manera progresiva. Si yo me lanzo de una manera desorganizada, como a lo loco, perdónenme la expresión, entonces seguramente yo me pueda encontrar con situaciones, con momentos no muy favorables. Entonces, si yo tengo que hacer eso, hagámoslo de una manera progresiva. Vamos a tener también que diseñar una rutina con el fin de evitar demasiado tiempo inactivo, cuando estamos nosotros en la casa, tratar de tener una actividad mucho más funcional. Evitar, por ejemplo, las siestas largas, el excesivo tiempo en la cama, en el sofá. O sea, tratar de tener una serie de condiciones mucho más favorables en ese escenario que es nuestro hogar. Entonces, es necesario que nosotros establezcamos una rutina marcando los horarios básicos para dormir, para levantarme, para nuestro aseo personal, nuestra higiene personal, para nuestra alimentación. Y, lógicamente, también es muy importante planificar actividades que impliquen una salida. Como les digo, de una manera gradual. Esto me ayuda a disminuir ese miedo que tenemos, ese miedo excesivo que tenemos. Pues, lo que se ha dicho y lo que se ha recomendado últimamente es de que se pueda realizar ese ejercicio físico para evitar esa inactividad como parte de esta rutina que nosotros tenemos que desempeñarnos para mantener nuestra condición física saludable. Es muy recomendable, entonces, tratar de realizar en la mayor parte del tiempo ejercicio diario, ejercicio físico diario. Como yo les decía, ahorita, tratar de mantener un poco ese contacto social. Pues, lo hemos mantenido tal cual como lo estamos haciendo nosotros ahorita, que es un vínculo que se ha convertido en algo necesario, pero necesitamos que no perdamos ese contacto social. Pero aquí hay algo importante tener en cuenta también, que las personas con las cuales yo trato de comunicarme realmente sean personas que me generen motivación, que me generen tranquilidad, que me generen seguridad. O sea, si yo me voy a comunicar con una persona que es mucho más negativa que yo, que es mucho más pesilista que yo, que está mucho más afectada emocionalmente, seguramente no me va a colaborar para absolutamente nada. Entonces, la idea es mantener ese contacto social y en la medida que se pueda, tener esa buena disposición motivacional para integrarse con las personas que me favorecen. Pero, realmente, esas actividades sociales también se podrían estar colocando dentro del manejo adecuado de esta pandemia, no generar situaciones simplemente de desorden caótico, porque realmente no es algo que pueda llevar a un buen término toda esta situación de la pandemia y terminamos mucho más afectados. Entonces, la idea es que tengamos esa posibilidad de tener ese vínculo social, sea por estos medios o, de alguna manera, presencial, pero con todos los cuidados adecuados. Es muy importante tener, pues, como personas que, como les decía Artika, tener la posibilidad de expresar nuestras emociones. Expresemos nuestras emociones, es decir, qué angustia tenemos, el nivel de angustia, el nivel de miedo, el nivel de depresión que tenemos, pero con alguien que realmente nos sepa explicar, con alguien que realmente no nos cuestione, ni nos esté cuestionando, ni criticando, ni tratando mal, ni mucho menos. Entonces, realmente, son expresiones emocionales que tenemos que sacar de nuestro sistema para poder tener la tranquilidad. O sea, si yo me quedo con todo eso guardado, seguramente voy a encubar mucha ansiedad, voy a generar mucho miedo, y no va a poder uno salir adelante. Y, lógicamente, pues, lo que han hecho las personas que consultan conmigo, ¿no? Buscar ese apoyo profesional, ¿sí? Si consideramos que es necesario, pues, hagámoslo, porque es algo que todos están necesitando, todos estamos necesitando el manejo adecuado de esta pandemia, porque con una intervención temprana podemos seguramente tener un mejor pronóstico y nos va a favorecer nuestra salud mental. Eso es lo que ya yo compartí con ustedes a nivel de todo esto, de la cuarentena y todo lo que ha sucedido a nivel del impacto psicológico que se ha venido presentando por lo menos acá en Colombia. Pero esto es algo a nivel mundial, de verdad que es algo que afecta enormemente. Por favor, activan sus cámaras. Son tan amables. 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 Bueno, me alegra mucho tener nuevamente a Laura Garnica acá con nosotros. Por favor, Laura, síguete cuidando. Creo que tu tema lo vas a trabajar para el miércoles. Termina lo de organizar, de preparar, Laura, y nos vemos el miércoles contigo para que hagas tu presentación. Pero no dejen de tener cuidado, por favor. Muchachos, muchas gracias. Nos veremos entonces mañana. Son tan amables de cuidarse y un feliz resto del día. Mucha suerte. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.